¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! Está bien Diago, está bien Diago. ¿Le hago? Eh, eh. Eso lo puede que no pueda. Eso lo puede que no pueda. Eso lo puede que no pueda. Eh, levante, levante, levante. Eh, leo, eh, eh, leo. Juego, leo, leo. ¡Llegué, leo! Hola, seguidá, regular. Está corriendo mucho el pedo. ¡Valda! 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 Eh, sí, vaya. ¡Gracias! 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 ¡Pegale! 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 ¡Aro, mano! ¿Pue? ¡Yo tengo eso de后ino! ¡Ey! ¡Sancho! ¡Paso! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Está bien, está bien! ¡Mano arriba vos! ¡No va a quitar esto! ¡Tango! ¡Mano arriba! ¡Dengan la pelota! ¡Dengan las pelotas! ¡Abran, abran! ¡Listo, listo! 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 Paten al arco. Eh, chicos, arriba, no quiero mucho fuego al arco también, eh. Fíjese en ese tema. Emanuel, abriste, no miré a la piedra, abriste. ¡Puisá! ¡Ande, ande! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, vale, está bien! ¡Bien! ¡Bien, vale, está bien! Aquí firme, ponés la cabeza, el gusto grandote. ¡Bando! ¡Viva! ¡Bando! ¡Agué! ¡Agué! ¡Nuestra! ¡Buenas, Sancho! ¡Buenas, Sancho! ¡Arriba, arriba, arriba, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, te llega! ¡Col, dale, dale! Tranquila! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Anu! ¡Nawel! ¡Vamos, manti vos ahí! ¡Vale, saló para adelante! ¡Agué! ¡Nawel! 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 ¡Pégale cuando podés! ¡Pégale! ¡Pégale! Al medio, Manu, salí de ahí. Al medio, no, pedíle al medio. Llegale. Bien, bien, bien. Tengo acá, no se vuelve mucho, ¿eh? Venimos acá. Eso, eso, bien. Bien, bien, bien. Abrile, 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 Abrile. Llévala, llévala, llévala. Acercate, acercate vos, ven. 18 y medio. A 25, ¿no? Sí. Acá, Nati. Dale, dale, dale. Ahí, ahí. Manu, tenés que ir al medio, te dije. Un poquito más. Vale. No corramos el pie, no corramos el pie. Vamos acá. Dale, dale,اتi. Lârmon. Arriba. zusammen. Un poquito más. Atrás, valen, atrás, valen ¡Arco! 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 Más rápido Nosotros tenemos que estar Más atrás, más atrás Seguro Miren la pelota, chicos Cambio, fue Ahí, Manu Bien, bien, bien Más rápido Más rápido Más rápido Acercate bien a él Al medio, Manu Pégale, Pégale Pégale, Manu ¡Mahuel! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abran! 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 ¡Abran la cancha! ¡Abran la cancha! ¡Pregale! ¡Bajen! ¡Bajen ahora! ¡Dio acá! ¡Suscríbete! ¡Van! ¡Dale, Reco! ¡Bajen ahora! ¡F seit memoria, everu! ¡Vení! 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 ¡Arco! ¡Fue! 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 ¡Fue la gargantita! ¡Vení! ¡Auto! ¡Más dura! ¡No, no pesó la cuanta! ¡Que 8 manos se atrapó ese cuantito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, guardá! ¡Vamos, vete! ¡Cállate vuelta! ¡Cállate, acállate! ¡Cállate! ¡Vale! ¡Abriste, Manu! ¡Ay, Manu! ¡Va, Manu! ¡Va, Manu, Manu! ¡Vení! ¡Vení, Manu! ¡Vení! Ahí peguen al arco, eh. 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 Ahí peguen al arco. Ahí peguen al arco, eh. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a la pelota! ¡Viste, aviste ahí! ¡Se vuelve! ¡Acá! ¡Al medio! ¡Vení, vení! ¡Al medio! ¡Ablecen ahí! ¡Anu! ¡Ablecen cuando van a hacer un JT, eh! ¿Qué le dije los pelotazos? ¡Vení! 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 Abre la blanca Aca aca Al medio Fue la toda Fue la Fue la Avisame que me llega Aca 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 ¡Fuego! 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 Eso es lo que quiero, ven que pueden, patina el arco. ロahaha también, eso lo queréis hacer. ¡Llevarla! ¡Llevarla! ¡Nadie gua! ¡Fакar! ¡L正o, dale! ¡Atento ahí, la huey! ¡MARCA! ¡Bueni, vini! ¡Quan wholly le va sienten! ¡Bueni! ¡Bueni, bui! ¡Esperen! Pecho ahí, pecho No tengas miedo ¡Sí, sí! ¡Andale, ande! ¡Manta vuelta! ¡Manta vuelta! ¡Mano, mano! ¡Dale, Greco! ¡Gol! ¡Greco! Ahí tenés que ser firme, Greco Te tenés que sacar ¡Bien, bravo! Vení, vení Vení acá ¡Sacé otro! ¡Sacé otro! ¡Regale! ¡Regale! ¡Te va! ¡Te va! ¡Adelante! ¡Me mostré! ¡Regale! ¡Bien, bravo! ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? No, juega. Venés con sacar la pelota, vos. Venés la pelota. Seguilo. ¡Ven! ¡Enhorabuena, vos, este pasillo! Vení, toca ahí andá. ¡Abríla, abríla! ¡Abríla! ¡Ven, cuerpo, cuerpo! ¡Carguemos la pelota! ¡Toquemos! ¡No sirve eso! ¡Abríla, abríla, abríla! ¡Jugués ese margen bien, dale! ¡Jugués en equipo, chicos! ¡Pasá, Flavidale! ¡Van, te van, te van! ¡Pasá, África! ¡Toca! ¡Va! ¡Se va, se va! ¡Vale! ¡Nobre! ¡Busá, busá, tumbón! ¡Ahí, ahí, ahí uno, Nahuel! ¡Hay dos, tres ahí junto! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Abrón! ¡Abrón, na! ¡Eh! ¡Vamos, rápido! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Vos bajá un poquito! ¡Vení vos! ¡Vos andá! ¡A este lugar! ¡Vos quedate acá abajo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bajá, recibí! ¡De manera! ¡Ahí! ¡Subí! ¡Subí! ¡No! ¡Yo, yo, yo! ¡No, no, no! ¡Andá! ¡No, no, no! ¡Andá! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mirante, órgano! ¡Sanches! ¡Qué sabroso! ¡Qué hjälose! ¡Buen! ¡Fue, ven! ¡Buen! ¡Lo viste? ¡Aguil! ¡Gracias! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Acá abajo! ¡Mirá solo está! ¡Abajo! ¡Baje, baje! ¡Todo ahí! ¡Marcalo allá vos! ¡Tagüel! ¡Muchas! ¡Hermoso, Matías! ¡Marco! ¡Bien! ¡Bien, conecto! ¡Bien! ¡usting! ¡Manu! ¡Hcue встреч! ¡Hacá! ¡Hacá abajo abajo abajo! ¡Evet! ¡Incluso de arriba! ¡ верen, Washington! ¡Arriba! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Hacé lo en Saño, hacerlo! ¡Doingy! ...de Vilalta... ¡Gracias! Volvemos, volvemos 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 ¡Fuerco! 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 ¡Fue pelear boludo! ¡Fue pelear! ¡Fue lo que le digo! ¡Fue lo que le digo! Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó, quedó solo, se van todos arriba. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó, vean lo que pasó. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó. Chico, dos atrás siempre, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó, vean lo que pasó. Atrás, atrás, cuidemos la espalda. Tudemos la espalda hacia atrás. Cuidemos la espalda hacia atrás. ¡Sacala, sacala! ¡Sacala, retiro! ¡Ven! 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 ¡Arriba! Arriba, tejido. ¡Vamos a la área! ¡Vamos a la área! ¡Entrás! 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 ¡Baje! ¡Pacá! ¡Vale! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Abrí acá! ¡Boda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Gracias!